Música Somos una familia gallega que nos dedicamos a la ganadería desde hace más de 50 años Calekoi es el nombre que tenía Galicia en 1800 a.C. cuando estaba invadida por los celtos Música Nuestro yogur cremoso se elabora de forma clásica utilizando la leche de nuestras vacas y siguiendo las recetas de antaño Música Nuestros yogures han sido seleccionados por la Uchan Producción Controlada Dentro del programa Yo Crio, Yo Produzco, Yo Fabrico porque nuestro producto se integra en la filosofía de ciclo cerrado de producción Tenemos la cría, seleccionamos el ganado, controlamos la alimentación y gestionamos todo el proceso para conseguir el producto que queremos, el mejor Música En Calekoi elaboramos para Uchan Retail España 4 variedades de yogures cremosos, cereza, castaña, fruta de la pasión y mango Únicamente utilizamos la materia grasa propia de la leche de nuestras vacas sin gluten ni añadidos de leche en polvo y nada Así, siempre con la mejor calidad, respetamos las técnicas tradicionales y conseguimos que cada cucharada recuerde el sabor real del yogur de antes Música 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 Música